¡Alto! Descubre la profunda belleza e historia del Santo Rosario. El Santo Rosario es mucho más que una simple cadena de cuentas. Es un arma espiritual poderosa y una tradición muy querida. Todo comenzó en el siglo XIII, cuando Santo Domingo recibió una visión de la Virgen María. Ella le entregó el Rosario y le enseñó cómo usarlo para difundir la fe y la devoción. El Rosario se compone de una serie de oraciones. Cada cuenta nos guía a través de ellas. Las oraciones incluyen el credo de los apóstoles, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Estas oraciones nos ayudan a meditar sobre la vida de Jesucristo y su Madre María. Los misterios del Rosario se dividen en cuatro grupos. Gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos. Cada grupo contiene cinco misterios, acontecimientos de la vida de Jesús y María. Los misterios gozosos reflexionan sobre la infancia de Jesús. Los misterios dolorosos se centran en su pasión y muerte. Los misterios gloriosos celebran su resurrección y la gloria del cielo. Y los misterios luminosos, añadidos por el Papa Juan Pablo II, arrojan luz sobre el ministerio público de Jesús. Rezar el Rosario es como emprender un viaje espiritual. Es una forma de acercarse a Dios, reflexionar sobre su amor y encontrar la paz en nuestros corazones. Así que, tanto si eres un devoto de toda la vida como si estás empezando, el Rosario te ofrece un camino hacia una fe y una comprensión más profundas. Tómalo cuenta a cuenta y deja que los misterios se desplieguen ante ti. Gracias por acompañarnos a explorar la rica historia y la profunda belleza del Santo Rosario. Gracias.